Este es el gráfico de Telecom Argentina. Como vemos, la semana pasada más o menos se comportó como estábamos esperando, ya que si bien esperamos un comportamiento más débil, al no lograr que verse la resistencia dinámica que vemos aquí el día 21 de mayo, dio lugar a una caída importante, pero al mismo tiempo 12 lo veo generarse como soporte y evitar una continuación fuerte a la baja. Vemos que en los últimos días de la semana pasada intentó buscarse nuevamente la zona de resistencia dinámica que vemos aquí. Es posible que durante los próximos días vuelva a testearse esta línea. Si logra testearse esta línea y que vea en una forma consolidada estaríamos ante una reversión mayor para el papel, pero por ahora es precipitarse mucho especular con esa hipótesis. Dada esa circunstancia, tenemos dos factores a favor. El vapor está muy cerca de esta resistencia dinámica y podría buscarse un quiebre de la misma, lo cual por ahora es prematuro, aventurarse. Y al mismo tiempo tiene un 37% de probabilidad de nuevo mínimo, lo que hace que en esta etapa por lo menos se ve que es difícil que se consiga un nuevo mínimo, ya que la probabilidad es muy baja. Y al mismo tiempo tenemos que, dado este escenario, si esto fue todo el rebote y ahora estamos viendo solamente una onda 2 de 5, es decir, todavía no se completó el movimiento, tendríamos que, difícilmente conseguiríamos un nuevo mínimo, lo que produciría que 10,50 podía ser nuevamente soporte y completar el, ser una zona de que incluso si se alcanza, estaría completando el movimiento bajista y luego sí se buscaría un rebote mucho más importante que el que se vio hace dos semanas. Si vemos el gráfico semanal, vemos que incluso en ese escenario, por ahora la probabilidad indica que, si se diera este escenario de una caída para luego continuar en un rebote mucho más importante, tenemos un 52% de probabilidad de nuevo mínimo. Si bien la probabilidad es alta, se ve difícil por ahora que luego hay que verse el soporte de 10, ya voy a que ver el comportamiento de los próximos días para ver si hay una reversión mayor de tendencia o si se reasume la tendencia negativa. Y al mismo tiempo deberíamos ver si, dada esa situación, tenemos la posibilidad de buscar un nuevo mínimo debajo de 10 o no, lo cual por ahora, a pesar del 52% de probabilidad, tenemos que indicar que el 52% de probabilidad lo que indica es que va a haber un nuevo mínimo, pero no dicen cuánto, el nuevo mínimo puede ser un centavo o 10 pesos, es decir, es imposible cuantificarlo por ahora. Tenemos el 52% de probabilidad de nuevo mínimo. Podría darse el nuevo mínimo fácilmente por esa alta probabilidad, pero al mismo tiempo se ve difícil que se quiebre la zona de soporte de 10 pesos en términos semanales.